Como tal en las noticias, en las últimas semanas se ha hablado sobre el flujo de refugiados ucranianos escapando con lo que pueden a diferentes naciones del mundo, principalmente a países europeos, como lo es el caso de países como Alemania, Lituania y Polonia, el cual cuenta con más de 2.3 millones de refugiados ucranianos, principalmente compuesto de niños y mujeres, ya que la gran mayoría de hombres ucranianos se ha quedado en el país en un intento de retener la invasión rusa y mantener su nación independiente. Pero no son solamente los ucranianos que han escapado de su país, sino también los propios rusos. Para darles un ejemplo, en Tiflis, la capital de Georgia, desde que empezó la guerra en Ucrania, en la ciudad han llegado más de 30.000 rusos a Tiflis, una ciudad de 1.4 millones de habitantes. En este ejemplo en específico se ha visto cierto recelo entre la población georgiana y los nuevos residentes rusos, ya que gracias a éstos, los precios inmobiliarios han aumentado desmesuradamente. Estos refugiados rusos, ya que oficialmente no lo son, eligen un país como Georgia, ya que ofrece a los ciudadanos rusos residencia por un año. Además de Georgia, en Finlandia, otro país fronterizo a Rusia, ha recibido una gran cantidad de refugiados rusos gracias a su cercanía con éste. También por rumores persistentes, los cuales dicen que el gobierno ruso y el dictador Vladimir Putin podrían introducir la ley marcial, en un intento desesperado de enfrentar las protestas en contra de la guerra. Por lo que se sabe, en Finlandia, una gran parte de los refugiados rusos piensan en quedarse en Finlandia, hasta que la guerra termine o Vladimir Putin se haga removido del cargo. Todo esto ha causado que la población finlandesa, además de sentir simpatía por el pueblo ruso, también ha causado cierto temor entre la población por una invasión rusa a otro país fronterizo, como lo es la propia Finlandia, lo cual a su vez ha causado, según las últimas encuestas de opinión, la posible adición de Finlandia a la OTAN. A parte de Europa, se han visto rusos intentar pasar la frontera entre México y Estados Unidos, aunque muchos de estos son rechazados gracias a una medida pandémica llamada Tiltle 42, la cual deja a un oficial fronterizo, también conocido como la migra, de volver a cualquier inmigrante y refugiado sin la necesidad de escuchar su historia o situación. En cuanto a las razones por las cuales hay tantos rusos que han abandonado su país desde que empezó la guerra, se puede decir que es una combinación de tres razones. La primera sería las sanciones occidentales. La segunda, la falta de derechos humanos y libertades de prensa. Y la tercera, es el nuevo ambiente político que se ve en la nación. En cuanto a la primera, las sanciones económicas que los países occidentales han impuesto en Rusia, no solamente afecta al gobierno, sino también afecta a la población. La expulsión de Rusia del sistema SWIFT, la falta de productos básicos como aceite o leche, y las políticas económicas del régimen ruso, no han ayudado mucho al ruso común, lo cual ha causado una ola de inmigrantes jóvenes hacia otras naciones de Europa o América. Entre este grupo lo componen jóvenes con una educación universitaria y personas que trabajan y obtienen ingresos en internet. Youtubers, streamers y modelos de Instagram, escapan en masa de Rusia gracias a las sanciones. La segunda razón es la represión y la falta de derechos humanos en las que los rusos viven constantemente. Muchos de ustedes seguramente han visto videos de personas siendo arrestadas en protestas. Bueno, en las últimas semanas, activistas políticos que intentan contar la verdad han desaparecido sin dejar rastro alguno, y personas que no quieren esperar a que impongan la ley marcial se han marchado de Rusia a destinos como Armenia, Israel o Turquía, los cuales han acogido a rusos y ucranianos por igual. Y la última razón sería el cambio de ambiente que viene con la guerra, a lo que me refiero es el cierre de cadenas y empresas occidentales, además de un aumento de la propaganda pro-Putin y pro-guerra en ciudades como Moscú y San Petersburgo, las cuales están llenas de pancartas con la letra Z, que se convirtió en un símbolo pro-guerra que se ha visto en los camiones y vehículos bélicos rusos en Ucrania. Volviéndonos un poco a Rusia, franquicias como McDonald's, Apple o IKEA han cerrado y abandonado Rusia hasta nuevo aviso. Esto ha causado que a la población rusa en los últimos días en el que las franquicias se abandonaban en el país, las personas se abarroten los locales e incluso algunas personas como este hombre, por ejemplo, se esposara a un local de McDonald's en un intento de protesta en contra de las sanciones. Esto y junto a las declaraciones y discursos pro-guerra que políticos y activistas han hecho ha causado el pánico en la población común. Ahora, como los ucranianos, los rusos, aunque en menor medida y por diferentes razones, están escapando de su nación que aman, en la que han nacido y se han criado, en donde tuvieron hijos y en donde criaron esos hijos para ser parte de una nación que tiene tanto que ofrecer, y ahora son forzados a irse de su nación con lo que pueden, algunos con su familia y otros solos. Y si este conflicto no se arregla, Rusia quedará en ruinas. Tal vez no por bombas o por el plomo de balas, pero sí por el peso del régimen que impone a sus ciudadanos y al ruso común. Con todo esto, espero que les haya gustado el video, y si quieres dejar un tema en el que quieras saber más, deja tu comentario. Bueno, chau.